¡Derechita Luis! Somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la caja número 23 de las cartas coleccionables de Fortnite, traído de ustedes por nuestros amigos de Flash Gondor, que puedes encontrar en su página web todas las cartas que distribuyen en el país. En esta caja vamos a encontrarnos las primeras cartas del capítulo 3, temporada 1, de vuelta, donde veremos a Spider-Man, entre otros personajes de esta colección. Vamos a ver que tenemos acá una caja totalmente, tenemos laminado, tenemos un color azul bastante copado de fondo y varios personajes que te van a fascinar. Detrás vemos todas las colecciones previas que podés encontrar en varios kioscos o en distribuidoras de figuritas del país. Tenemos entonces hasta ahora 23 cajas, 23 cajas y vamos a estar abriendo sobres toda la semana, tanto de Fortnite como de Pokémon, el Cars Evolution número 2, tenemos acá varios sobres y la caja. Pero bueno, vamos a ver entonces que en esta colección tenemos las cartas del número 3841 hasta el 4016. Bastantes cartas por coleccionar y las primeras las vas a hallar acá adentro en esta caja y las demás en los sobres para expandir tu colección. Vemos entonces que dentro de la caja tenemos el diseño de varios personajes, entre ellos a Tom Holland, tenés también a Boba Fett, tenés a Mandalorian, tenés a Eddie Brooks, Eddie Brooks que es el compañero de Venom, el que le da su cuerpo, Nakashi o el Capitán América, te podés encontrar a varios de estos personajes en sus colecciones previas. Pero bueno, dentro de la caja ya empezaremos a ver que tenemos la carta del Ronin que tiene unos 815 puntos de ataque, bastante bien el Ronin. Seguido por la carta de Absence, Absence tiene 970 puntos de ataque y unos ojos llameantes, bien misteriosos. Seguido por la carta de Hang Time, vamos a dejarlo hasta arriba mejor. Hang Time está bastante copada, una gorra bien de NBA, una gorra bien deportiva y 930 puntos de ataque. Seguido por... ¡No! ¡Ho, ho, ho, ho! Si nos faltaba un personaje de DC Comics en la temporada de Fortnite y en las cartas coleccionales, era Wonder Woman. Esta Wonder Woman con los brazos cruzados, a punto de tirarte un rayo letal, tiene 940 puntos de ataque, bastante copado, bastante poderosa. Seguido por la carta del graffiti de Chumcut. Este Chumcut te dispara con de todo con 845 puntos de resistencia. Seguido por el disco de vinilo, la música de Chewer's Choice, que tiene unos 955 puntos de ataque, bastante copado. Y seguimos con el ala delta, este ala delta, Enchanted Lifelong, es como si fuese un ala delta de hojitas. Un ala delta para el otoño, que tiene 845 puntos de tecnología. Seguido por el pico Curset Crescent. El Curset Crescent está bastante bueno en el diseño, es como si esta guadaña te maldiciera con un corte. Y tiene 860 puntos de ataque y 965 de tecnología. Seguido por la carta de Harlow. Harlow está bastante copado, bastante rosacía. Con 930 puntos de tecnología. Lebron James. En la caja te encontrás a Lebron James. No sé si recordarán que en nuestros videos anteriores nos encontramos a Lebron James, pero con la camiseta de los Looney Tunes, de la segunda película de Looney Tunes. Así que vamos a verlo acá, en su modo más tranquilo, en su modo más copado. A Lebron James con 880 puntos de ataque. Y tenemos al lado al Snow Steel Slone. La Snow Steel Slone tiene 915 puntos de tecnología, 860 de ataque. Está bastante bien equipada. Y al lado tenemos a MJ. Pero si tenemos a MJ, eso significa que vamos a encontrar a Spider-Man después. MJ es la novia, la amiga, el cerebro de la tercera película de Spider-Man. De la trilogía de Tom Holland. Es su Mary Jane, pero acá tiene otro nombre, obviamente. Y tiene 920 puntos de ataque y 930 de tecnología. Al lado suyo nos encontramos la carta de Brian Candy. El pase del baile del Brian Candy. Acá lo vemos acá, soplando, soplando un chicle rosa. Que tiene ojitos, tiene ojitos para verlo todo. Y 810 puntos de resistencia. Seguido por la carta musical de Haven Opus. Haven Opus tiene 825 de resistencia. Un fondo bastante violace, bastante copado. Seguido por el ala delta de Boba Fett Starship. Si ustedes saben de Star Wars, saben que el Boba Fett Starship lo habrán visto en la serie de Mandalorian. En el libro de Boba Fett también, durante esta temporada de Disney+. Es una carta muy buena con 825 puntos de tecnología. Seguido por el Pico Foundation Plasma Spike. Uuuh, jajajaja, es la espada de plasma de Foundation. Si no conoces cuál es la identidad secreta de Foundation, tenés que jugar un poquito más al Fortnite porque te sorprenderá. Y, boh, che, ey. Esta carta la estábamos esperando desde la temporada anterior. Pero al fin está. Es decir, te la podés asegurar ahora mismo en la caja coleccionadora número 23. Es Sakura Haruno. Es Sakura de la temporada de Naruto Shippuden. O sería ya del Boruto. Pero bueno, la tenemos a la Fuortachona. A la poderosa Sakura Haruno. Con 865 puntos de ataque y 875 de tecnología. Seguido por Spider-Man. Sabíamos que sí. Sabíamos que si estaba MJ. Sí o sí tenía que estar Spider-Man. Y si viste uno de nuestros... O venís nuestros unboxings anteriores. Vas a saber que dentro de los sobres te podés encontrar al Spider-Man de Tom Holland. Sin la máscara. Acá lo encontramos con la máscara. Con el traje de la tercera película. Bastante bien con 910 puntos de tecnología. Escribidnos en nuestros comentarios si la carta de Spider-Man de la caja es más fuerte que la del sobre. O si la del sobre es mucho más fuerte. Escribidnoslo porque nosotros lo vamos a estar buscando para saber eso. Seguido de Spider-Man tenemos a André. Que tiene toda la facha. Que tiene una gorrita puesta encima. Los anteojos bien llamativos. Y André tiene 915 puntos de tecnología y 910 de ataque. Seguido, seguido, seguido por la carta de Switch. Switch no quiere mostrar su cara. Switch tiene toda la cara completamente tapada. Y tiene unos 870 puntos de ataques. Pero bueno, ahora tenemos otra carta de un pase de baile. Pero no es solamente una pose normal. Es la pose del Banana de Frío. Es la pose Lunar Chars. Con 910 puntos de resistencia. Seguido por la carta del Happy 2022. Una carta para que todos festejemos. Para que todos festejemos que en este año puedan suceder mejores cosas. Que no explote todo. Que no se explote todo. Y todo sea mucho mejor. Bueno. Happy Feliz 2022 para todos. Con 705 puntos de tecnología. Seguido por el ala Delta 7 Cygnet. El ala Delta 7 Cygnet está bastante ocupado. Parece una nave muy poderosa. Con 900 puntos de tecnología. Seguido por... El Pico Melo Mullets. El Pico Melo Mullets está bastante bueno. Aunque es un poco misterioso. Un poco misterioso. Con 825 puntos de ataques. Seguido por el héroe. El héroe verdadero de Cobra Kai. El héroe verdadero. Que ¿Quién no habrá dicho alguna vez que él era el verdadero héroe de Karate Kid? Pero bueno. Lo encontramos al Karateka Jones. Encontramos al Karateka Jones. Con 920 puntos de ataques. Y 890 puntos de tecnología. Y sí. Si no viste Cobra Kai. La serie que es secuela total de la saga de Karate Kid. De la saga original. Te la recontra recomendamos. Todavía la podés encontrar en Netflix. Y... Bueno. Y en otras páginas también. Amigas del país. Nos encontramos. Esto es la carta de Yanta. Yanta. Que está bastante copada. Con unos 950 puntos de ataques. Y... Nanananana. Nos encontramos al Shadow Midas. Ya nos encontramos al Midas. En muchas formas. Forma completa. Forma de playa. Y ahora por fin. Lo vemos en un modo más oscuro. En un modo más oculto. Con 970 puntos de tecnología. No. 870 puntos de tecnología. Y 855 de ataque. Y es tipo. El tipo está bastante bueno. Tenemos que revisar de nuevo. El video de las reglas. Para saber los diferentes tipos de las cartas de Fortnite. Podés encontrar en nuestro canal. En la línea de... En el playlist de Unboxings. Los tipos de las cartas. Y las reglas de cómo jugar al Fortnite. Con todas sus cartas. De todas las colecciones. Pero bueno. Sigamos. 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 Tenemos el graffiti de Pecorin Crescent. Esta llama. Que lo vas a encontrar en diferentes lugares. Tiene 815 puntos de resistencia. Seguido por el paso del baile de... It's you. Es Spider-Man. Señalando a los otros Spider-Mans. Al darse cuenta que no es el único Spider-Man. Y que todos los Spider-Man son iguales. Es el paso de baile. O mejor dicho. Es el meme de internet más conocido de Spider-Man. Donde se cruzan los tres Spider-Mans. En este caso el de Tom Holland. El de Garfield. Y también el más conocido de todos. Pero bueno. Este tiene 820 puntos de ataque. De resistencia. De resistencia. Ya nos memeamos solos. Y nos encontramos después con el accesorio Crimson Crescent. Esta Crimson Crescent. Tiene 900 puntos de tecnología. Bastante bien. Para poder alimentar el poder de tus cartas principales. Recuerden que a las cartas principales. Le podes agregar cualquiera de estas cartas de objetos. Para darle más poder. Y es así como nos encontramos con el ala delta Snowman Do Born. Porque cuando caigas en el cielo. Caigas con estilo directamente derechito a la nieve. Con 850 puntos de tecnología. Seguido por... El pico Walloping Web. Este es un pico de Spider-Man. Hecho directamente con las redes. Con las telarañas del Spider-Man. Con las telarañas que tiene. Incluso tiene su simbolito. Nosotros vamos a ver. En nuestro unboxing anterior. A mí nos encontramos varios objetos de Spider-Man. Pero después de ver esta caja. Creemos que seguramente hay más. Seguramente haya más en los diferentes sobres. Entonces. Chicos y chicas. Y quienes nos siguen todos los días en el RSC Cine. Vamos a echarle un repaso. A echarle un repaso a este unboxing. Para ver que cartas tuvimos en esta ocasión. Y les invitamos a ver los siguientes unboxings. Trae de ustedes por nuestros amigos de Flash Condor. Donde veremos que otras cartas salen en esta colección. De la serie número 23. Del Fortnite. Para ver si hay más cartas de Spider-Man. Más cartas de Naruto. Más cartas de Sakuritas. De los Cobra Kai. En la colección anterior había de Resident Evil. Así que esperamos que haya de todo. De todo por acá. Y lo estamos. Y lo estaremos compartiendo con ustedes. En RSC Cine. Toda la semana. Somos RSCine. Nos vamos bien. Derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por comentarnos. Y nos vemos siempre en una nueva edición semanal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!